Hoy, hablaremos sobre las 5 ciudades árabes más grandes, en tiempos históricos. Primero, una breve introducción sobre qué son los árabes. Los árabes históricos, un pueblo de gran relevancia en la historia, han dejado un legado cultural y lingüístico perdurable. Originarios, de la península arábiga, su influencia se ha extendido a través de los siglos y ha dejado una profunda huella en la historia de Oriente Medio y más allá. La lengua árabe, parte esencial de su identidad cultural, es una de las lenguas más antiguas y ricas del mundo. Desde tiempos ancestrales, el árabe ha sido un vehículo de expresión artística, literaria y religiosa. El Corán, el libro sagrado del Islam, está escrito en árabe clásico y ha sido una fuente de inspiración para poetas, filósofos y eruditos árabes a lo largo de los siglos. Además, el árabe ha sido un idioma de comercio y diplomacia en la antigüedad. La cultura árabe, es diversa y enriquecedora, caracterizada por su historia, tradiciones y valores arraigados. La música y la danza, también ocupan un hogar destacado en la cultura árabe, con estilos como la danza del vientre, danza que ha cautivado a todo el mundo. El Islam desempeña un papel central, en la identidad árabe, ya que la mayoría de los árabes son musulmanes. La religión islámica ha influido en todos los aspectos de la vida árabe, desde la ética personal hasta las leyes y la arquitectura. Las masquitas, con su arquitectura distintiva y hermosa, son lugares sagrados de adoración y congregación para los musulmanes árabes. Es por ello, que las principales ciudades árabes, eran donde esta gran cultura se veía en su máxima expresión, por ello hoy hablaremos sobre las 5 ciudades más grandes del mundo árabe. Número 5, Granada La ciudad de Granada, ubicada al sur de la península ibérica, fue una de las más prominentes ciudades árabes del continente europeo. Durante siglos, esta metrópoli sirvió como capital del reino nazarí, representando uno de los últimos bastiones del dominio musulmán en la región. La llegada de la conquista árabe y musulmana, transformó a Granada, convirtiéndola en parte del califato de Córdoba, y posteriormente, del reino nazarí. Sin duda, la huella de la corona nazarí es la Alhambra, un imponente conjunto palaciego fortificado que se erige majestuosamente sobre la ciudad. Construida entre los siglos XIII y XIV, esta obra arquitectónica es considerada una de las cimas de la arquitectura islámica y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El reino nazarí se destacó por su notable tolerancia religiosa y cultural, lo que atrajo a una diversa población de musulmanes, judíos y cristianos. Durante este periodo, la agricultura, la artesanía y el comercio florecieron, convirtiendo a Granada en una de las ciudades más prósperas del continente europeo. Sin embargo, esta era de esplendor llegaría a su fin en 1492, cuando los seyes católicos, tras una prolongada guerra de reconquista, conquistaron Granada y pusieron fin al reino nazarí. Este hecho marcó la unificación territorial de España bajo el dominio cristiano. Número 4. Córdoba. Córdoba, la juella de la corona de Al-Ándalus, alberga una historia que se remonta a la época romana. No obstante, fue durante la dominación árabe, que se extendió desde el año 711 hasta 1492, cuando la ciudad experimentó su mayor esplendor. En el año 756, luego de la conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes, Córdoba fue elegida como capital del emirato de Al-Ándalus. Bajo el mandato de Abderramani, único superviviente de la dinastía Omeya, tras la caída del califato Omeya de Damasco, la ciudad experimentó un notable crecimiento y desarrollo. Se erigieron palacios monumentales, mezquitas imponentes y acueductos ingeniosos, transformando a Córdoba en un centro cultural, económico y político de gran relevancia. En el año 929, Abderraman III se autoproclamó califa, dando inicio al califato de Córdoba, la época dorada de la ciudad. Durante este periodo, Córdoba se convirtió en un referente de civilización, atrayendo a eruditos, poetas, artistas y científicos de todo el mundo conocido. La ciudad floreció en todos los ámbitos, convirtiéndose en un faro de la intelectualidad árabe. Las bibliotecas se abozaban de libros, se fundaron universidades y la producción literaria y científica prosperó. Córdoba se erigió como una de las ciudades más pobladas y prósperas de Europa, llegando a tener entre 400.000 y 500.000 habitantes durante su apogeo en la época de Al-Ándalos, superando anquemente ciudades como Londres, París y Roma. Número 3, Damasco. Cabe destacar que Damasco no fue fundada por los árabes, sino que su origen se remonta a los arameos, un grupo étnico anterior a la llegada de los árabes. No obstante, fue con la conquista musulmana que la ciudad alcanzó la gloria que hoy se le atribuye. En el año 635, las tropas de Al-Walid conquistaron Damasco, dando inicio a la era del dominio árabe. Bajo el mandato de la dinastía Omeya, la ciudad experimentó un notable crecimiento y esplendor. Se erigieron palacios monumentales, mezquitas imponentes y mercados bulliciosos, transformando a Damasco en un centro político, económico y cultural de gran relevancia. Durante este periodo, la ciudad se convirtió en un crisol de culturas, donde árabes, persas, bizantinos y otras etnias convivían en armonía. Damasco se consolidó como un punto de encuentro para eruditos, poetas, artistas y comerciantes de todo el mundo conocido. Sin embargo, este auge no duraría para siempre. En el año 750, la dinastía Omeya fue derrocada por los abasíes, quienes trasladaron la capital del califato a Bagdad. Damasco perdió su estatus de capital, pero siguió manteniendo su importancia dentro del mundo islámico. Aunque ya no recuperaría la gloria de su pasado, Damasco continuó siendo una ciudad destacada, conservando su legado como testigo de la historia y la evolución del islam en los primeros siglos de su expansión. Número 2. El Kaido. El Kaido, capital de Egipto, es un lugar cargado de historia y cultura. Su pasado se remonta a miles de años y está fuertemente ligado a la evolución del mundo árabe. Desde sus orígenes, la ciudad ha sido testigo de los acontecimientos que han marcado la región. La llegada del islam y el dominio árabe, a partir del siglo séptimo, dejaron una profunda huella en el Cairo. Bajo los diferentes califatos y sultanatos, la ciudad experimentó una época de esplendor. Se erigieron magníficas mezquitas, palacios imponentes y prósperos mercados, convirtiendo a el Cairo en un centro neurálgico del mundo árabe. La ciudad del Kaido, tiene sus orígenes arraigados en la conquista árabe de Egipto, en el año 641 después de Cristo. Lejos de surgir de la nada, la metrópoli se gestó, a partir de la fundación de Fustat, un tampamento militar establecido por el general árabe Alas a orillas del río Nilo, cerca de la antigua capital faraónica de Mantes. Con el paso del tiempo, Fustat se transformó rápidamente, en un importante centro comercial, atrayendo comerciantes, eruditos y artesanos procedentes de todo el mundo islámico. Esta posición estratégica y su creciente relevancia, le permitieron consolidarse como el germen, de lo que eventualmente se convertiría, en la emblemática ciudad del Kaido. El desarrollo de Fustat, sentó las bases para la posterior expansión y transformación de la ciudad, que acabaría por erigirse en uno de los enclaves más destacados del mundo árabe a lo largo de los siglos. En el año 969, un importante hito marcó el desarrollo de la ciudad que hoy conocemos como el Kaido. La dinastía de los Fatimíes conquistó Egipto y decidió establecer su capital en un nuevo asentamiento ubicado al norte de Fustat, al que denominaron Al-Kaira. Esta nueva ciudad, que hoy se conoce como Kaido Viejo, se convirtió rápidamente en el epicentro del poder Fatimí. Se estima, que la población del Cairo en el siglo X, durante la dinastía Fatimí, oscilaba en un millón de habitantes. Recordemos, que las ciudades europeas de la época apenas llegaban a los 100.000 habitantes. Número 1. Bagdad. Bagdad, emplazada en la región mesopotámica, se erige como un centro de poder durante la Edad Media. Fundada en el año 762 d.C. por el califa Abasí al-Mansur, esta emblemática urbe se convirtió en la capital del extenso califato Abasí. Bajo el dominio de esta dinastía, Bagdad se transformó en un centro de traducción y conocimiento sin precedentes. En sus bibliotecas y academias, se reunían obras de las más diversas culturas, desde la griega y la persa, hasta la India y la China. De hecho, las míticas Mil y Una Noches inmortalizan este periodo de esplendor y lujo, que caracterizó a la ciudad. La población de Bagdad, reflejaba la gran diversidad de su sociedad, con varios organizados según la religión y el origen étnico de sus habitantes. Se estima que en Sopogeo, la ciudad llegó a albergar a más de un millón de personas, convirtiéndose además en un importante centro comercial a lo largo de la Ruta de la Seda. Sin embargo, este florecimiento no duraría para siempre. En 1258 d.C., las tropas de Ulahu Khan, nieto del legendario Gengis Khan, arrasaron Bagdad, causando una devastación sin precedentes que marcaría un punto de inflexión en la historia de esta emblemática urbe. Hoy Bagdad sigue siendo una de las ciudades más pobladas de todo el mundo árabe. Hasta acá este top de ciudades árabes. Espero que te haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!